Estoy atonido, un poco loco y no me noto lo alcohólico Llego al party y me activo el modo incógnito Al paso le pongo un poco de mi liquido Está muy riqui, no estoy atonido Un poco loco y no me noto lo alcohólico Llego al party y me activo el modo incógnito Al paso le pongo un poco de mi liquido Está muy riqui, no Solo te estoy vacilando, mira como te estoy bailando Le pido al DJ ponga Lambo Leandro me estaba llamando Igor me estaba extrañando Quizá el party en Rolando Woody en el contrabanda La balibu está sonando Campo hasta la casa, su puta resalta El toro con fanta, venimos de salta Sabemos la canta, la frente en alta Si estamos hasta la calle Hago toda mi manera Un buen bajón en la heladera Tu chica se me desespera La cana y la gorra se alquera Loco, 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 loco que tonto me agita Loco, 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 loco como amo la guita Y ella está tan bonita Y yo que flayando una artista Mucho flow por todas las pistas Que no molesten a mi chica Atonito, atonito, atonito En el party modo anónimo Alcohólico, alcohólico, alcohólico Vivo de Aster con todo mi bro Atonito, atonito Estoy muy loco y encima mito No dicen no, que es mucho flow La refumando, estoy atonito Un poco loco y no me noto lo alcohólico Llego al party y me activo el modo incognito Al vaso le pongo un poco de mi liquido Está muy bricky, no, no, yeah Lo pica, lo pico, tu chica me escrito Tu clica no ha visto esta calidad Agita, le gito, se quita, le excito De linta le he visto, diablo No, no, no Ay como amo mi ciudad Gan, gan Aguante la Malibu Gan, aguante, aguante Aguante, aguante, aguante Mi maldito Tintin aguante Escuchaste, escuchaste La Malibu por delante Aguante, aguante, aguante Mi maldito Tintin aguante Escuchaste, escuchaste La Malibu por delante Yeah, uh, uh Malibu, Ganbo Yeah, la Rit La Rit Fuck, uh, uh, yeah Oh, oh, ah, oh, yeah Yeah, yeah Estoy atonito, un poco loco Y no me noto lo alcohólico Llego al party y me activo el modo incognito Al paso le pongo un poco de mi liquido Llego al party y me activo el modo incognito Llego al party y me activo el modo incognito Yeah, la Rit No me interrumpí on Seite Ta western Un